¿Qué es la plataforma multisectorial i-Platform? Una vez accedemos a la plataforma multisectorial i-Platform, concretamente en la sección del juguete, accederíamos mediante usuario y contraseña y ya podríamos iniciar sesión. Una vez iniciamos sesión, podemos ver tres módulos diferenciados. El primero de ellos, que alberga los servicios de inteligencia artificial, podemos ver los cuatro servicios que actualmente estamos utilizando, que viene a ser el uso de chatbot, reconocimiento de imágenes y reconocimiento de sentimientos e interpretación de imágenes. Normalmente solemos combinar los cuatro servicios ya que proporciona un valor diferencial para las aplicaciones que tiene conectadas. Ahora volviendo al menú principal, accederíamos al módulo de visualización de datos donde podríamos visualizar de las aplicaciones que tenemos conectadas a la plataforma los datos de juego. Por ejemplo, si accedemos a la de los puzles, podemos ver los rangos de edades de los que se suelen jugar, las provincias más jugadas y el tiempo de juego, tanto el promedio como el tiempo total de juego. Y ahora lo que nos concierne en el presente proyecto es el proyecto que hemos desarrollado durante esta anualidad y accederíamos al pasaporte digital de los juguetes donde podemos ver las tres compañías, las tres empresas que han estado participando activamente durante el proyecto. En este caso son tres empresas jugueteras que son GameMobile, Muñecas Paola Reina y Falomir Juegos. Por ejemplo, si accedemos a Paola Reina podemos ver dos de los productos que han dado de alta y por ejemplo, si entramos donde tenemos a la muñeca Carla Equitación podemos apreciar cómo aparecería el logo de la empresa, la imagen del producto y tendríamos a modo de resumen un poquito de información respecto al fabricante, respecto al juguete, respecto a la seguridad y luego, por ejemplo, también aparece cómo el bloque de blockchain y las transacciones las tenemos también representadas de forma que proporciona un valor extra ya que esa blockchain la puede ver el usuario donde está guardada esa transacción y por tanto proporcionar ese valor más de confianza. Ahora, por ejemplo, si nos adentramos ya en la información del fabricante pues podemos ver un poquito más de información por ejemplo, el CIP de la empresa que está situada en España tendríamos también acceso a la página web por ejemplo, ahora si accedemos a la sección del juguete ya tendríamos todas las características referentes a este juguete pues por ejemplo, la colección a la que pertenece el fabricante en este caso, un tipo de muñeca que ha sido fabricada durante el año 2022 y país de fabricación España también es muy importante el número de serie ya que esta muñeca se suele fabricar a lo largo del año en distintos meses y es muy importante para la empresa poder diferenciar cuándo ha sido fabricada en este caso sería una muñeca que ha sido fabricada en el mes de septiembre del año 2023 y el número de referencia que tiene esta muñeca luego también tenemos las materias primas que es importante luego pues para saber cómo reciclar un juguete pues claro, tenemos que tener en cuenta los distintos materiales que tendría ese juguete en este caso es un juguete que no incorpora conectividad y también tenemos pues opciones del color y del tamaño que tendría la muñeca y ya por último si accedemos a la seguridad podríamos ver los distintos sellos tanto de seguridad como de denominación de origen que vendría a ser el sello Origin que es un sello que tienen las empresas de O'Neill que son empresas artesanas de juguetes de muñecas sobre todo es un sello que proporciona pues esa denominación de origen para que cuando un cliente compra una muñeca sepa que está fabricado 100% en O'Neill 100% en España y por tanto es un juguete seguro y confiable para los niños y esto vendría a ser toda la parte visual de la plataforma del pasaporte digital de producto y a continuación os presentaremos cómo trabaja esa red blockchain Sí, eso es Entonces, a modo demostrativo vamos a realizar una modificación de datos sobre los productos que tenemos ya dados de alta en la plataforma por ejemplo, vamos a irnos a otro producto fabricado también por Paola Reina que es el muñeco Darío y si nos vamos aquí tenemos tanto el identificador de la última transacción en la que este activo, este muñeco se vio modificado como el bloque en el que esta transacción se contiene Entonces, si nos vamos al apartado de seguridad pues podemos ver efectivamente que este muñeco tiene el sello Made in Spain y el sello en juguete seguro de Aiju Lo que vamos a hacer va a ser en la red blockchain modificar los datos del juguete para añadirle al nuevo sello y ver cómo esto se refleja en la web a la vez que describimos cuál es el proceso que se va siguiendo en los sistemas que hay desplegados por debajo Entonces, para interactuar con la red blockchain lo primero que haríamos sería emitir una petición a una API GraphQL que tenemos desplegada y lo que hace es facilitar la interacción con los smart contracts en este caso el smart contract del pasaporte digital de producto que es el que sustenta toda esta información Entonces, en esta llamada que tenemos ya preparada para operar con este juguete dirigida a la API de GraphQL que tenemos desplegada pues vamos a añadirle un atributo nuevo y vamos a enviar la transacción Vamos a ver también por otra parte los logs de la red blockchain para que veamos también cómo lo que estamos haciendo al final que no deja de ser emitir una llamada a una API de GraphQL lo que supone por detrás es la autenticación ante un nodo de la red blockchain de Fabric que hay desplegada y la emisión de una transacción mediante la invocación a uno de los métodos del contrato Muy bien Ahora podemos ver cómo por una parte se ha procesado la transacción en los logs y además esta transacción se ha visto contenida en un nuevo bloque de transacciones que ha incrementado el número de bloque en el algoritmo de consenso Entonces si por una parte volvemos a la aplicación accedemos de nuevo al juguete podemos ver cómo tiene el nuevo sello que hemos añadido en el apartado de seguridad y no solo eso sino que además si recordamos antes el número de bloque en el que se había visto afectado este juguete era el bloque 91 Ahora como ha habido una nueva transacción que afecta a este juguete vemos que esta transacción es distinta es una nueva transacción que se ha generado corresponde al bloque 92 y efectivamente estos atributos estos datos coinciden con los que podemos ver en los logs de la red blockchain Finalmente si nos vamos a la base de datos que tenemos sincronizada con los contenidos de la DLT para facilitar su consulta y que así integrar la red DLT con la plataforma sea mucho más sencillo podemos ver también todos los datos que hay almacenados por ejemplo vamos a ver los tres últimos bloques que tenemos almacenados en términos de transacciones entonces podemos ver aquí el bloque 92 transacciones que contiene y como esto al final corresponde con el identificador de la transacción que estamos mostrando en el pasaporte digital de este producto luego por otra parte podemos ver también que registros tenemos almacenados aquí veríamos los identificadores de los registros el hash de ese documento y el identificador de la última transacción en la que ese registro fue modificado y luego ya si queremos consultar los datos de un juguete por ejemplo pues efectivamente podríamos recuperar todos los datos y veríamos como en esta base de datos que se mantienen continuamente sincronizada con la DLT a medida que se van ejecutando transacciones podemos ver como tenemos el sello nuevo que hemos añadido también en el apartado de información de sellos entonces de esta forma cerramos todo el ciclo ofreciendo unas interfaces que permiten operar a alto nivel con la DLT tanto para emitir transacciones como para consultar información de ella con esta base de datos que tenemos por detrás y como todo esto facilita la integración para que desde la multisexual y el platform y su módulo de pasaporte digital de producto la información de los juguetes que se haya registrado y dada de alta en la red DLT pueda consultarse con facilidad la información de los juguetes que se hagan en la red DLT y su módulo de la DLT Gracias por ver el video.